La imposición de aranceles por parte de China para la importación de ganado porcino procedente de la Unión Europea golpea al sector. La región y el campo de Cartagena son algunos de los principales productores y, por tanto, de los principales afectados. La alternativa es recuperar el consumo interno. La guerra de aranceles entre China y la Unión Europea, que comenzó con el sector del automóvil, ha terminado golpeando al ganado porcino. El gigante asiático impone aranceles para importar carne de cerdo desde Europa. Esta guerra nos hace más daño a nosotros, no nos engañemos que a los propios chinos. La región es una de las principales productoras y, por tanto, afectadas. A nosotros nos afecta de forma importantísima. Claro, una reducción de esa actividad exportadora o ese volumen exportador, pues bueno, es un problema. Un problema en el que nosotros perdemos ya que China ha buscado algunos mercados como Brasil o Argentina en los que la rentabilidad es mucho mayor. El sector porcino tiene la normativa más exigente a nivel europeo. Esto no lo digo yo, o sea, es una cosa que puede comprobarse. A ellos les da igual, porque los acuerdos comerciales que tienen con otros países se hacen precisamente porque esos segundos y terceros países van a trabajar sin ninguna exigencia. No es estrictamente cierto, pero con exigencias mucho más laxas que las que tenemos en la producción europea. Por tanto, aseguran que la solución pasa por recuperar el consumo interno que había sido entre comillas olvidado por la facilidad de exportación a Oriente. De alguna manera hemos desprotegido o desatendido nuestro mercado interior. Antes comentaba que hemos incluso entrado en la dinámica de importar carne para consumo propio. Bien, nosotros podemos permutar ese consumo, no de lo importado, sino de lo que producimos. No nos hemos preocupado de hacer una muy buena promoción de lo que es la proteína animal de origen, bueno, en este caso de la granadería porcina. Bueno, hay que cambiar un poco la actitud. Es el modelo para competir contra un mercado. Nos encontramos en una situación en la que vamos a perder, sí o sí, y esto ya lo veíamos venir, somos los europeos. Estamos jugando en dos ligas diferentes y ellos, tanto en el ámbito industrial de la automoción como el sistema de producción primaria, pues nos van por delante. Que ha golpeado al sector de la ganadería porcina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!